Más de 17 incendios afectaron la biosfera maya en los departamentos de El Progreso y Betén. Este último resultó ser el más afectado por las fuerzas de las llamas, dejando miles de hectáreas de bosques consumidas. Al respecto, el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, informó que hasta el pasado domingo habían 15 incendios ya controlados en la región fronteriza con México y Belice. Gracias a las lluvias y al trabajo interinstitucional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Cuerpos de Socorro, Ejército de Guatemala y a la República de México, que se sumó para sofocar estos incendios enviando un helicóptero, los siniestros fueron sofocados. El día domingo habían 17, el día de ayer lunes ya no había ninguno, hoy todavía hacen un reconocimiento, porque la evaporación en Betén está siendo muy rápida. Esto quiere decir que en 48 horas el terreno de bosque que se estaba quemando puede nuevamente las personas otra vez accionar el fuego. Aquí es algo muy importante, no es producto de la naturaleza que se activa el fuego, sino es producto de la mano humana. Mancilla indicó que China-Tagüán dará repuestos para reparar cuatro helicópteros usados en la atención a emergencias. Van a ayudar a reparar cuatro helicópteros, de estos cuatro helicópteros son UH-1H, de estos cuatro ya dos ellos lo donaron, pero por falta de repuestos estaban en tierra, y esperando de sí contar con este apoyo de repuestos para poder poner en línea de vuelo estos cuatro helicópteros UH-1H. A finales de este mes llegará a Guatemala una comisión de la Fuerza Aérea de Taiwán para realizar una evaluación a las aeronaves, finalizó el funcionario. Para DCATV informó Noé Pérez.